Pues vamos a ver, con el decano de la facultad y con el embajador de Japón, vamos a inaugurar un máster. Un máster que lo que pretende, lógicamente, es formar, como cualquier máster, generar talento y generando talento, lógicamente, nuestras empresas serán más competitivas. Pero no solo queremos o quiere la facultad de comercio generar talento, la relación con el Japón es desde hace más de 25 años, sino lo importante es, además de crear talento para que nuestras empresas sean más competitivas, también que el talento se quede aquí. Es muy importante que formemos, sí, y es verdad que Castilla y León forma bien, Castilla y León educa bien, pero lo importante es que esa formación, ese esfuerzo que hace la Junta y que hacen las universidades de Castilla y León, en este caso de Valladolid, por formar y formar bien a nuestros jóvenes, intentar retener ese talento a esa gente joven bien formada en nuestra comunidad. Porque si queremos que una empresa sea competitiva, necesita, lo principal que necesita es la internacionalización, y para eso necesita gente bien formada en esas materias. De eso trata este máster, ¿no? Yo me invitó el decano y le agradezco mucho por invitarlo. Y en cuanto a la situación política que se vive hoy, y perdona que le preguntemos, pero no queda más remedio, ¿qué valoración hace de la salida de la...? Yo llevo haciendo valoraciones de esto desde hace tres días. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Yo creo que se han equivocado y mucho las dos partes, Silvia y Ciudadanos. Yo creo que es un mal ejemplo para la gente, para la ciudadanía, el que ha dado Ciudadanos y Silvia, Clemente, muy mal ejemplo. En unos tiempos en que la política está tan desprestigiada que no está, no hay más que ver las encuestas del CIS, que permanentemente aparece la política como uno de los problemas, lo que tenía que ser una solución, aparece un problema. Pues este tipo de actuaciones, lo que hace es desprestigiar más la política. Yo a veces pienso que si en vez de dedicar tanto esfuerzo a ganar elecciones, no deberíamos dedicar más esfuerzo a ganar prestigio, porque lo que hace la cuestión que estamos comentando de la señora Clemente y Ciudadanos es desprestigiar más la política. Es decir, es el transfugismo más burdo que he visto yo en mi vida y encima de la mano de un partido que dice que viene a regenerar, él no sabe qué. Bueno, sí que sabemos qué. No hay que olvidar que Ciudadanos, el líder de Ciudadanos en Castilla y León, se presentó hace diez años, en 2009, diez años, con Miguel Durán, ¿se acuerdan? El líder de la ONCE, se presentó a las europeas. Esa es la nueva política. Claro, cuando ves estas cosas, pues le dices, claro, de tal palo tal astilla, ¿no? Pero se han equivocado los dos. Yo creo que Clemente todo, absolutamente todo, lo que ha conseguido en política se la debe al Partido Popular. Yo creo que Clemente no se encontraba a gusto porque no encontraba un puesto de salida. Y se ha cambiado. Se ha cambiado a Ciudadanos, pero hubiese caído perfectamente en vos. Si uno conoce el perfil de Clemente, que es una, por sus comportamientos, sus actitudes, hombre, si yo compañero de gobierno de ella, la conozco muy bien, pues está más cercana a vos que Ciudadanos. Lo que pasa es que Ciudadanos también no sé dónde está. Si también, ahora como somos todos liberales, a lo mejor también es que Ciudadanos de Castilla y León es muy cercano a vos. Puede ser, ¿no? Y por eso, pero mira, esto para los que trabajamos en política es nefasto. Para el prestigio de la política es nefasto. Y esto hace que entendamos que los ciudadanos cada vez estén más alejados de nosotros. ¿Y qué espera usted en las próximas elecciones autonómicas, dadas las circunstancias? Eso es lo que deseen los ciudadanos, ¿no? Como en todas las elecciones, ¿no? Y la elección siempre es positiva. En democracia es bueno. En las elecciones, ¿no? ¿Qué espero? Yo espero que gane con una mayoría muy, muy holgada Alfonso Fernando Mañoco y con mayoría absoluta Pilar del Olmo. Eso ya se lo digo yo. No es la primera vez que lo digo, ¿no? ¿De más cercana Clemente a Vox, incluso después de haber sido la impulsora de la ley de diversidad sexual? No, no, vamos a ver, no ha sido la impulsora de nada. Eso es falso. Eso es falso. Claro, se construyen muchas mentiras. Ella lo único que hizo fue votar que se siguiese tramitando. Para nada. Para nada. O sea, que no confundamos. Y la veo muy cerca. A pesar de eso. No, no, es que no la impulsó. Primero, porque si queremos que eso es impulsora, es falso. No la impulsó. La veo muy cercana a Vox por su actitud, su comportamiento y su ideología. Y la conozco muy bien. Porque he sido compañera suya muchos años. Simplemente no encontraba cómodo, no le gustaba lo que le ofrecía el Partido Popular. Y se ha ido así de claro. No es ni un problema de proyecto, ni es un problema de... Es mentira. O sea, y además lo hago... Aquí no estoy defendiendo a nadie, me estoy defendiendo a mí mismo. Porque yo, ayer, cuando oía que entraba aire fresco, ¿qué pasa? Que los demás somos aire sucio. O sea, ya no es un problema de criticar por criticar. Es que me estoy defendiendo a mí mismo. Yo cuando oía que era hora que entrase aire fresco, que nos fuésemos los caciques, ¿qué pasa? Que yo era un cacique. Silvia Clemente está muy frustrada desde hace cuatro años cuando fue de presidencia de las Cortes. Lo sabe todo el mundo. Ahí empezó su problema. Quería seguir en el gobierno y no quería estar en el legislativo. Ese es su problema. Pero que no nos cuente el milongas. La conozco muy bien. Gracias.